el reggaetonero se encuentra intensivo y entubado se encuentra en un hospital en orlando lo tuvieron que llevar el pasado miércoles por fuertes dolores y fiebre oigan estos señores tuvo escalofrío bueno lo entubaron de emergencia porque los pulmones necesitaban oxígeno y esto esto que sirva de lección señores si usted tiene una gripe o algo parecido vaya de inmediato al hospital porque lamentablemente esto fue lo que le ocurrió al reggaetonero georgie de la guanábana señores y tenemos precisamente una foto señores señor director si la podemos poner en pantalla miren esto mira cómo se encontraba el pasado mire lamentablemente nos están informando que luego de todo este cuadro clínico ya claro ha podido sobrepasar todo esto pero yo tengo entendido que tú hablaste con héctor delgado y creo que le mandó hasta oraciones héctor habló conmigo en la tarde de hoy estaba al tanto de la situación vamos a escuchar esto héctor delgada que se encontraba en esta condición dedicada por nosotros pero estuvimos hablando por él y gracias al señor pues las cosas están mejorando tú no fuiste a ver a qué se debe que les te hacía no lo has visto no 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 he visto la única comunicación que tuve con él fue por teléfono que es verdad hablante con él no no lo habrá con él directamente pero sí como familiares estuvimos orando también esta mañana en el programa allá en la casa también estuvimos clamando no solamente por él también estuvimos clamando por Kenway y nada pues orando para que Dios cumpla su propósito en ellos para que Dios ponga su mano en este momento difícil le pedimos al pueblo que se mantenga vacío para que Dios ponga su mano en esta situación difícil que está pasando no solamente él sino también su familia yo quiero una persona de familia para que Dios ponga su mano y para que Dios pues tiene su misericordia esa de ellos oye y parece que las oraciones llegaron porque señores miren esta foto que fue fue llegada a nuestra sala de redacción de lo sé todo señor director miren cómo se encuentra Giorgi ahora hace exactamente más o menos una hora que él posó para esta foto una para su fanático su familia y que gracias a Dios está restableciéndose poco a poco porque no es fácil o sea que los pulmones en un momento te colapsen por falta de oxígeno no es nada fácil pero gracias a Dios miren ya está casi casi pero bajo los cuidados claro está del hospital regional allá en Orlando es bien importante la ola de frío que ha afectado la costa este de los Estados Unidos ha sido históricamente miren este muy fuerte por favor hay que cuidarse y si usted tiene problemas de respiratorio más aún igual nosotros vimos a la Tari que sufre de bronquitis hace poco estando aquí en la isla o sea que todos tenemos que cuidarnos oye Juliana y Frankie ayer fue noticia la